Hace ya varios minutos que no veo explotar algo. ¡Eso no mola nada! ¡Sí! ¡Nena, esto va a ser fantástico! ¡Nadie es perfecto! A ver, ¿para qué habéis venido? ¡Tanta cosa genial! ¡Tan pocos puntos! ¡Sí, te he dado! ¿Qué? ¡No lo siento! ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¡Oh, esta es mi parte favorita! ¡Furia! ¡Racha de muertes! ¡Eso es sí! ¡Eso es bien! ¡Armas, os quiero tanto! ¡Soy lo más de lo más! ¡He vuelto a la vida, pendejos! ¡Con B de balas, bazofia! ¡Hola! ¡Abre bien la boca y diga! ¡Este es mi palo de fuego! ¡Cómo mola matar cosas! ¡No sé qué rayos estoy buscando! ¡Aquí han hecho una mano o dos! ¡Me has obligado a dejar de disparar! ¡Eso es lo que quería hacer en serio! ¡Esta espera! ¡No es divertida! ¿Estás borracho? ¡Ya sí! ¿Ya puedo matarlos a todos con un tiro? ¡Vete al infierno, pandido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Disfruto con tu dolor! ¡Que te den, Freud! ¡Sí, doble diversión! ¡No puedes matar nada desde ahí abajo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy el nosotros en equipo! ¡No pasa nada! ¡Tengo esto! ¡Golpeadme, nenazas! ¡Ja, feliz! ¡Soy feliz! ¿Crees que eso me detendrá? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A dos manos! ¡A dos manos! ¡Oh, quién sabe, quién sabe! ¡Pues, qué fue la monda! ¡Aquí estoy, nenas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Esto sí es una pelea! ¡Dos armas zorras! ¡Cabronazo! ¡Matadlo! ¡Oh, me encanta ser yo! ¡Qué divertido! ¿Qué te ha parecido, nene chafado? ¡El coche va a morir! ¡Sí! ¡Soy asombroso! ¡Es la mejor sensación! ¡Cabronazo! ¡A jugar! ¡Eso ha sido genial! ¡Sin rencores! ¡Soy invencible!